Hola familia como se saben espero que estén muy pero muy pero muy bien y si Peter G acaba de sacar un nuevo tema me queda bien así que nada ustedes ya saben siganme en mis redes sociales activen la campanita de youtube suscríbanse denle like compartanlo así esta familia va creciendo cada día mucho 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 más comenzamos con este vídeo ya no tengo lado oscuro porque tú eres luz no necesito trucos la magia eres tú perdóname señor juez le robé un beso porque lleva tiempo robándome el sueño todo un poet de nuestro Peter G y si nos vamos de party tú la botella llevo el vaso porque eres la que me llena no pido nada solo te pido a ti no digas nada tus ojos dicen si suelo hablar más con ellos que contigo miro ya me han entendido si es muy cierto no sé si a ustedes les pasa pero cuando miras a esa persona su mirada lo dice todo y no importa si es una pareja puede ser tu amiga tu amigo lo que sea no no sé es como que con la mirada ya de dice si está bien lo que le pasa no sé es algo tan especial tan único para quedarte con las ganas mejor quédate conmigo no me des un beso de buenas noches mejor dame noches de buenos besos hermano que es esto me encantó este coro o sea apuntó mi número dijo que le hablara sin abrir la boca con la mirada yo le dije hola por la mañana y me dijo a qué hora me apretujaba han pasado diez loco cada vez más por su cara y su coco y si no está la puedo ver en fotos me ha tocado el bono loto no pido nada solo te pido a ti no digas nada tus ojos dicen sí suelo hablar más con ello que contigo miro ya me han entendido para quedarte con las ganas mejor quédate conmigo no me des un beso de buenas noches mejor dame noches de buenos besos yeah tú debes ser de mitad ya porque te pruebo y me quedas bien esta noche quédate que me sobrará mañana y además te tengo ganas porque te pruebo y me quedas bien esta noche quédate mejor quédate wow impresionante impresionante chicos fue un tema súper corto pero me encantó la parte del instrumental en la que se escuchó la batería la guitarra no sé si era el bajo es un tema súper increíble súper para dedicar me encantó muchísimo la letra el instrumental que ha utilizado que se escuchaban todos los instrumentos chicos no sé si ustedes le pasó lo mismo un peter que es súper romántico como nunca antes lo hemos visto y a mí eso me encanta me encanta la música así romántica cada vez que peter que es un vídeo me sorprende aún más porque está subiendo más y más de nivel no sea chicos yo soy fan de peter que ustedes lo saben y no sé no tengo más nadie este chico me encantó aparte de la parte del coro estuvo increíble sé que estuve como media apagada en este tema pero es porque me dejó flipando no tengo más nada que decir un 100 de 10 para este tema lo volví a escuchar aparte porque es súper corto también peter g te pedimos que hagas temas más largo nada más por decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye